La alargada es un poquitico mala para Sir York y también para Raquetón que se recupera. Viene Blushing Grand con Al Fahad, el caballo Lucky Mega y el propio Raquetón a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente ya Raquetón al caballo Lucky Mega en el tercero Blushing Grand, cuarto Al Fahad. En el quinto anda Honey Boy y el sexto corre el ejemplar Sir York, séptimo y último Steve. 22, dos quintos, los primeros 400 metros, Raquetón pegado a la baranda interior, domina la sexta del programa, segunda del superípico. En el segundo puesto corre Lucky Mega en el tercero Blushing Grand, a cinco cuerpos de este anda cuarto con Honey Boy y a medio cuerpo de Honey Boy anda quinto. Ahora un cuerpo el caballo Al Fahad, seguidamente Sir York y el ejemplar Steve sigue último pero comienza a descontar ventaja. Raquetón domina en 45, dos, los 800, Raquetón el uno domina, ya viene Honey Boy y era a comprometerlo. Ataca para el tercer puesto Blushing Grand cuando entran en la recta final, domina la situación Honey Boy y el Raquetón insiste en la lucha. Corre mucho para el tercer puesto Blushing Grand por la parte interior y el caballo Steve viene volando prácticamente por fuera en los finales. Domina Honey Boy, Al Fahad y Blushing Grand por dentro, Al Fahad por el centro de la pista, Steve por fuera, por dentro Blushing Grand, Al Fahad por el centro en gran final, Steve por fuera dominó. Al Fahad, Al Fahad, Al Fahad con Tobar, el leopardo en idioma árabe, Al Fahad, el leopardo.